A partir de mañana viernes y hasta el próximo Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, el cementerio abrirá las puertas a las 9 de la mañana y cerrará a las 8 de la tarde sin interrupciones. Este es el nuevo horario que se establece en las instalaciones para que los vecinos de Coín puedan realizar las tareas previas a la celebración de ese Día de Todos los Santos, que como decimos, se celebrará el próximo jueves 1 de noviembre. Comunicar a todos los vecinos y ciudadanos de Coín, así como los que tengan familiares aquí enterrados en nuestro cementerio, que como siempre, acercándose a esta festividad, ampliamos el horario del cementerio para dar una mayor cobertura en cuanto a tiempo y para que también evitar muchas veces esas aglomeraciones que muchos ciudadanos dicen que con el tiempo tan reducido le llega materialmente imposible realizar las tareas de mantenimiento. Este horario pasaría a ser desde el viernes 26 de octubre hasta el jueves 1 de noviembre, inclusive de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Es un horario amplio, no se cerrará al mediodía, las puertas del cementerio permanecerán abiertas en horario interrumpido desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde. Desde la Concejalía de Responsables hace un llamamiento a las personas que realicen tareas de limpieza y pintura para que sean respetuosas con las zonas que ya están acondicionadas. En estos días se ultiman además las labores de limpieza y adecentamiento de los espacios comunes del Campo Santo. En el cementerio San Fernando venimos haciendo esos pequeños retoques de última hora, porque a lo largo de todo el año tenemos un plan de mantenimiento integral, y son esos pequeños toques de pintura que también, afortunadamente o desgraciadamente, que por la lluvia que hemos tenido hemos tenido que retrasar un poco los trabajos, de jardinería son 4 o 5 puntualizaciones nada más, porque venimos realizando un trabajo de mantenimiento durante todo el año, como pueden ver los usuarios habituales del cementerio, y básicamente esas son las pequeñas actuaciones que estamos realizando. Por último, desde el área responsable se recuerda a la ciudadanía que hagan un buen uso de las zonas de aparcamiento habilitadas, respetando la señalización, tanto en estos días previos como el mismo día 1 de noviembre. Por favor que respeten el carril central, porque es el carril que digamos de evacuación de todo el cementerio, que si ocurriese una emergencia, ocurriese cualquier accidente que Dios nos quiera que ocurra, ese carril debe estar totalmente despejado, que sigan las señalíticas que indican las direcciones de salida y de entrada, y que usen las zonas que están acondicionadas perfectamente de aparcamiento, que es una justo en la entrada, a mano derecha, y después justo al lado y en frente de la capilla tenemos un llano muy grande, muy bien acondicionado, para que todos los ciudadanos utilicen esas zonas de aparcamiento.